¡Ajá! Oye, Mecelia, vamos a cantarle a Cuba ¡Ay, mi Cuba! Esa tierra linda que nos vio nacer ¡Aquí puedo meter la soga! ¡Claro que sí! Oye, esto Cuba, qué lindo son tus paisajes Cuba, qué lindo son Cuba, qué lindo son tus paisajes Cuba, qué lindo son Yo hice un viaje a través De distintas poblaciones Para ver sus atracciones Y compararlas después La bella Matanzas es Orgullo de la nación Y también muy lindos son Santiago, Guines, La Diana Pero Mecelia, La Habana No tiene compadre ¡Gracias! ¡Gracias!